¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Kate Middleton y la preocupación que tendrían algunos expertos reales y es que Kate Middleton estaría totalmente sola y abatida porque con el resto de la casa real británica pues no tiene feeling con nadie, es decir, el rey Carlos es mayor, la reina Camila pues ni está ni se le espera y evidentemente desde que Meghan Markle se fue y se distanciaron pues está bastante preocupada. El motivo es que eran, como ya os he dicho en vídeos anteriores, eran como uña y carne, se llevaban bastante bien. Es lo que os digo en muchas ocasiones. ¿A quién te vas a encontrar tú que sea más o menos de tu rango, que tenga el mismo trabajo que tú y que te vaya a entender? Pues la única con la que podría hablar y que entienda tu idioma, ¿quiénes son? ¿Mary Donaldson y dos más o tres más? En fin, lo veo todo bastante complicado evidentemente y que vivan en la misma zona, pues la única que podía entenderla, como también, digamos, princesa o duquesa, en este caso sería Meghan Markle, con lo cual entre la cercanía de edad, la confianza que cogieron, el feeling y tal, se llevaban bastante bien. Claro, y este experto real que vamos a ver a continuación, parece ser o indica que el hecho de que ya no se lleven bien y que ya no estén juntas, pues hace que Kate Middleton lo esté pasando aún bastante peor de lo que se esperaba. Así que, mi gente, comenzamos. Y en muchas ocasiones, como sabéis, cuando vienen maldadas, ¿qué es lo que suele suceder? Pues suele suceder que cuando hay un punto de inflexión en tu vida muy grave, es el momento de reflexionar y retomar ciertas, bueno, relaciones o no, ya eso como lo vea la persona, pero es un momento de inflexión bastante grave, es decir, o Meghan Markle se la acerque ahora o quizás para Kate Middleton será bastante grave el hecho de que, oye, entre el tiempo, los años que llevamos enfadada más ahora que me ha pasado esto y ni siquiera me ha llamado, va a ser muy grave, ¿no? En un principio llevan los medios digitales, que vamos a reaccionar a uno de nuevo, otra vez, del Reino Unido, en este caso de Mirror, diciendo, tanto de Mirror como de Sam, que, bueno, que tiene intenciones, ¿vale? Pero, Meghan, una cosa es las intenciones y otra cosa es hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que dice este medio digital, que, bueno, déjala clara, que lo está pasando bastante mal Kate Middleton y precisamente y simplemente porque no está al lado de su ex amiga y ex cuñada, bueno, cuñada sigue siendo, ex amiga Meghan Markle. Bueno, Meghan Markle dejó a Kate Middleton con pocas personas en quienes confiar cuando dejó la familia real. Meghan Markle y Kate Middleton desarrollaron un vínculo estrecho cuando se convirtieron en cuñada, pero su relación rápidamente se volvió amarga y ahora la pareja está separada. La pareja, bueno, la princesa de Carly se sentirá sola en la familia real sin Meghan Markle a su lado, según un experto real, insisto, estamos leyendo The Mirror, uno de los medios digitales más importantes de allí del Reino Unido. La pareja parecía haber formado una amistad inquebrantable cuando Meghan comenzó a salir con el príncipe Harry y la duquesa de Sasset incluso recurrió a la princesa Kate, en busca de consejos sobre la vida dentro de la familia real. Es decir, ella tenía que empezar a... Bueno, tú qué cambios hiciste, tú has pasado por lo mismo que yo y por eso os digo que se comprendían muy bien, se entendían muy bien por eso mismo, porque han pasado por la misma circunstancia que no todo el mundo pasa. A ver, electricista, pues electricista habrá en cada uno de vuestros pueblos, municipios o ciudades, habrá cientos, ¿no? O incluso miles, dependiendo de... Pero es que esto es algo que solamente hay unos pocas personas en el mundo que te puedan entender de la misma forma, ¿no? Bueno, como decía, sin embargo, lamentablemente su amistad no duró mucho y se han distanciado en los últimos años. Yo creo que nada es tan grave, yo creo que todo se puede reconducir. Depende, evidentemente, de las voluntades de las personas, eso por supuesto. Los ases corrieron el riesgo de empeorar su relación con el príncipe y la princesa de Gale cuando lanzaron su serie documental de Netflix y Harry lanzó más ataques contra ellos en su memoria, Spare. Sin embargo, el experto real Duncan Larcom cree que Kate seguirá sintiendo la pérdida de Meghan en la familia real. Ojo con esto. Bueno, sugirió que la princesa de Gale ya no tiene a nadie en quien confiar dentro de The Firm, estar en la familia real, es un lugar solitario y Kate tiene muy pocas personas ahora, especialmente después de la muerte de la reina, a quienes pueda acudir y en quienes pueda confiar. A ver, que yo creo que la reina la tenía como una abuelita, pero me imagino que por ese estatus, yo creo que no obstante había una pequeña separación bastante importante en la cual pues dudo mucho que estuvieran hablando de sus cosas privadas, ¿no? Quizás a lo mejor hablar del tiempo, de cómo está, de cómo va todo, pero poco más, ¿no? Y ya luego, ¿en quién va a confiar? Es decir, en Camila, en el rey Carlos también muy mayor, que quizás a lo mejor pues no esté muy dado a llevarse bien con la novia de sus hijos, en fin, está muy a lo suyo. ¿En quién? ¿En el príncipe Andrés? Ya son un poco más... Ya no dirían ni que son del entorno, ¿no? Bueno, el hecho de que las cosas no funcionaran con Meghan fue un verdadero golpe porque la novia del príncipe Harry habría sido otra persona atrapada en la misma situación, dijo a Kate. Duncan también dijo que es un marcado contraste con la forma en que la princesa Diana y la duquesa de George se apoyarían mutuamente. Cuando Meghan se unió por primera vez a la familia real, las fuentes afirmaron que le dijeron que recurriera a la princesa Kate cada vez que necesitara algo y agregaron. No debería dudar en ponerse en contacto. Se cree que la princesa de Gales vio a Meghan como un sopro de aire fresco para la monarquía e inicialmente encontró maravilloso conocer a esa actriz, ¿no? Evidentemente para Kate aquello fue alguien de mi edad, alguien de... Bueno, con algunos me imagino que gustos. A ver, las personas de la misma edad, el tema de haber vivido lo mismo, haber visto los mismos dibujitos de pequeños, haber vivido las mismas cosas de la misma manera, más o menos con las mismas edades. De, por ejemplo, la muerte de Lady Di, ¿tú cómo la recuerdas? Pues más o menos la recuerdan igual. Todo ese tipo de cositas, ¿no? Que hacen que... Oye, ¿a qué colegio fuiste? Sí, en mi época también se hacía esto en mi instituto, en mi colegio. Me explico. Hace que sea más cercano y que haya un feeling que ya de por sí vaya un poco... Ya sea previo a lo que uno se espera, ¿no? De hecho, bueno, hay miles de imágenes así, de las dos de partiendo algunas conversaciones y bueno, es que sé, siempre se han visto bastante bien. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió, una voz de acabaron de leche. Pues bueno, insisto, como dice uno de los psicólogos que más sigo, Rafael Santandréu, no hay nada tan grave, todo tiene solución menos la muerte, como sabéis, y evidentemente esto puede tener solución. Insisto, tiene que haber voluntades por parte de ambas de querer cambiarlo. ¿Quién tiene que dar el paso? Pues seguramente la primera que tenga que dar el paso, lo lógico, lo normal, sea Megan, que fue la que hizo esas entrevistas. Pero tampoco pasa nada si Kate dijera, oye, me vas a venir a ver en plan WhatsApp, en plan un poco de coña, ¿no? En plan un poco de quitarle hierro al asunto. Oye, sigo esperando que me veas, ¿eh? Que eras como mi hermana. Y a lo mejor ella, pues, ay sí, qué ganas de verte, lo siento. Pero es que no sé qué, voy, voy. En fin, y ahí a lo mejor no siempre es la persona también que tiene la culpa, sino también la otra persona de reclamarle un poco, oye, ¿no te atreves a hablarme? O sea, necesito también una disculpa, ¿no? Bueno, en fin, sin embargo, los rumores de una ruptura entre las dos mujeres no tardaron en circular. Surgieron informes de una acalorada interacción entre Megan y Kate. Pocos días antes de que el duque y la duquesa de Sasse se casaran, se informó que Megan había dejado a Kate llorando después de hacer comentarios sobre el vestido de dama de honor de la princesa Charlotte. Fijaros, es que son... Si se termina la relación por este tipo de chorrados, de verdad, sí, yo sé que son sentimientos muy encontrados, que son cosas muy fuertes, porque me voy a casar, porque, a ver, porque me has cortado el rollo, porque me has deslucido mi boda, porque... Pero que no hay nada tan grave, sobre todo cuando pasa el tiempo y se superen estas cosas. Yo creo que simplemente es eso, es hablarlo. Bueno, durante una dramática entrevista con Oprah Winfrey, tres años después, Megan afirmó sensacionalmente que en realidad era al revés. Se dice que Kate le dijo a Megan que había un problema con el vestido de su hija, la princesa Charlotte. Luego se alega que dijo que todos los vestidos de dama de honor deberían ser rehechos por completo. Megan admitió que se había sentido herida por las acciones de Kate, pero dijo que la princesa de Gales finalmente se había disculpado. Harry explicó la situación en su memoria y dijo que encontró a Megan llorando en el suelo después de una discusión con Kate sobre los vestidos de dama de honor. Bueno, si al final se pidieron disculpas en aquel momento, yo creo que lo que realmente es grave que hay entre ellas son otras cosas. Bueno, puede ser esta entrevista, puede ser un cúmulo de cosas. Evidentemente no creo que sea una en concreto, ya sabéis que las relaciones no se acaban por una cosa en concreto muchas veces, sino por un cúmulo de estar aguantando y el problema es que si no se habla y se deja el problema inquietado, al final la solución no suele llegar. Bueno, mi gente, a la espera de cualquier novedad, porque parece ser que Megan, si está interesada, según han dicho algunos medios digitales del Reino Unido, parece ser que si está interesada en acercarse a ella, tener un acercamiento, pues bueno, yo lo iré contando en base a las nuevas informaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo, seguidme aquí en redes sociales. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!